¿Qué tal? ¡Venga! Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se gola Pero siempre y siempre resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me refiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda Toda la magia Cuando mi enemiga Será Yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Te invito Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga Luz Cuando el diablo pase La factura O si alguna vez Me faltas tú Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el jugo que se dobla Pero siempre y siempre en miel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me refiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré